Como cada año la Asociación Civil San Enredo dio inicio a una serie de eventos con el objetivo de promover información veraz a la comunidad lésbico gay transexual dentro del foro de la diversidad sexual familiar y religiosa, en el que se está trabajando este jueves y viernes en las instalaciones de la Secretaría de Cultura del Estado. Vamos a tener un video, vamos a tener una charla a cargo de la Dirección de Igualdad, a cargo de la profesora Lorena Bermea y vamos a tener también un panel que se titula Matrimonio LGBTI Moda, entonces buscamos a través de estos eventos pues darles a conocer a la ciudadanía qué es y por qué este tipo de foros o este tipo de eventos. Una es dar información, la otra es que la gente entienda qué es la población LGBTI y una tercera razón es la convivencia entre la sociedad y este grupo. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.